Amiga, es momento de que busques un lugar cómodo, tu sitio favorito de la casa, ese rinconcito en el que te sientas relajada y nadie perturbe los pensamientos que van a surgir en esa cabecita. Porque el día de hoy en el Cuerp Power del Día te presento los brazos de oro de Exaclore. Y para esta peleada presea, después de una lucha encarnizada, el ganador es Javi Márquez. Javi tiene todo lo que cualquier mujer podría desear, pero son justamente los brazos su arma de conquista más potente. Y es que con gusto podríamos dormir entre esos musculosos bíceps y disfrutar de los sueños más intensos. Pero este hombre no solo tiene ese encanto, toda su fisonomía está hecha para pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es que ¿a quién le importan las consecuencias a pagar si tuvieras solo una noche con este bombonzazo? Por último, no podemos dejar de lado una virtud de Javi que salta a la vista. Aquí el impresionante abdomen que nuestro tapatío nos regala para desatar los pensamientos más prohibidos. Amiga, ahí lo tienes. Espero que hayas estado de acuerdo conmigo en cuanto a los mejores brazos de Exaclore, que no solo nos tiene al borde del asiento con sus competencias, sino que también provoca otro tipo de sentimientos al ver a estos guapérrimos atletas noche tras noche. ¡Gracias!